¿Qué personajes te gustaron a vos? ¿Con cuáles se identificó más la gente? Bueno, mira, la gente me conoce mucho por haber hecho muchos animes, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, que creo que llegó a Argentina, yo era Hanami Shakuragi. No te preocupes, Haruko, recuerda que soy muy talentoso. Padre de familia, soy Stewie de las primeras dos temporadas, en Futurama, en fin, muchos años, entonces el más popular es Vegeta de Dragon Ball, pero me invitan a estas convenciones todo el tiempo. Yo no sé por qué la gente me sigue queriendo. ¿Pasaba algún tiempo también? Mario Castañeda, que es la voz de Goku, como si fuéramos buenas personas, nos invitan a todos lados y nos da mucho cariño siempre la gente. ¿Qué te dice la gente cuando te ve? No, bueno, es un amor increíble y yo los insulto siempre diciéndoles insectos a todos. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Pero los insulto con mucho cariño. No, el cariño de los fans y de la gente es impresionante. No lo podríamos igualar, no lo podríamos compensar. Es de verdad enorme, enorme, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de un actor de doblaje? Bueno, curiosamente, aunque yo no soy tan conocido en cámara, yo hago cámara. O sea, estoy en telenovelas, estoy en alguna película, en cortometrajes en México, ¿no? Pero entonces la verdad es que el actor tiene que estar como muy integral y como multifacético, ¿no? Y entonces creo que siempre una cosa alimenta a la otra. Entonces, el doblaje siempre fue anónimo hasta ahora, porque ahora ya la mayoría de la gente, gracias a los medios electrónicos, nos conoce muy bien, ¿no? ¿En qué momento vos te diste cuenta de que tus doblajes estaban teniendo repercusión? Pues la verdad es que cuando me empezaron a invitar a las convenciones, ¿no? Hace más de 15 años que empezaron estas convenciones, unas muy pequeñas que luego se volvieron muy grandes, luego unas gigantescas en toda Latinoamérica. Cuando empezamos a viajar fue que nos dimos cuenta de que algo había pasado con el doblaje y, bueno, evidentemente con el fenómeno de los animes, ¿no? Y específicamente con Dragon Ball, ¿no? ¿Qué diría Vegeta de la gente de Salta? Diría, toda la gente de Salta son unos insectos. Buenísimo. Y ahora, Hanamichi Sakuragi también es muy conocido acá. Curiosamente no en todos lados. Llegó a algunos países de Latinoamérica y muy bien, ¿no? ¿Qué crees vos que pensaría o diría Hanamichi Sakuragi de los Juegos Olímpicos? ¡Ay! Yo voy a superar a todos porque lo voy a hacer en nombre de Haruko. ¡Haruco, te amo! Por último, puede ser un saludo para los lectores de La Gaceta, La Gaceta Salta, con la voz de Vegeta. Claro que sí. ¡Hola, hola! Soy Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines desde Salta. Quiero decirles a los amigos de La Gaceta que son todos unos insectos. ¡Muchas gracias! ¡A ti, Juan!